Y el Oscar va a Leonardo DiCaprio Bueno, ¿quién te ve esto? ¿Puede hacer la parodia, pues? Este sábado a las 9 y 15 por Telemetro No solo te vamos a traer lo que teníamos que traer la semana pasada que nos salimos al aire Sino que nos metimos en la piel del ganador del Oscar Y sufrimos, hicimos asquerosidades y demás porquerías Esto no es una pideña, hermano, cabrón, es un nacido Son dos nacidos El Renacido en Panamá Ahora sí vamos a grabar con la que me voy a ganar el Oscar, papá ¡Suscríbete al canal!